¡No vamos a ganar el partido! ¡No vamos a ganar! Agradecer a Dios, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a todos los que están cerca día a día. Y qué más, pues, salir el mejor jugador, el mejor técnico y el mejor jugador del torneo. Es meritorio a todo el trabajo que uno viene haciendo. Me siento muy feliz porque, en verdad, es la primera vez que recibo una copa y me siento muy feliz. ¿Cuál sería el mensaje, Yaren? Quizás por ahí, bueno, es muy chico, pero ¿cuál sería para que llegue a lo más alto? Seguir de la misma manera como lo viene haciendo. Yo creo que le veo muchas condiciones. Dios mediante pueda lograr sus objetivos, que es jugar fútbol profesional. Yo creo que le veo con las mismas condiciones que puede tener cualquier futbolista profesional. Una alegría para nosotros, como comando técnico, que se haya logrado el objetivo de que era campeonar con las dos categorías, 2007 y 2008. Muy contento. Los chicos, sobre todo, nos brindan todas las artes para nosotros poder trabajar. Trabajar con el profesor Orlando ha sido muy bonito. Recién no lo conocía, desde antes nos hemos conocido recién y hemos tenido una buena compenetración. Por eso llegamos, le estamos llegando bien a los chicos y ellos están recibiendo todo. No solamente las tácticas que le damos, sino el apoyo emocional, porque como son chicos, hay que darle mucho apoyo para que puedan surgir poco a poco. ¡Gracias por ver el video!